Hola, en este video te explicaré todo lo que necesitas saber sobre el nuevo evento Tintineo de la Noche, en el que podrás ganar más de 1000 protogemas y un personaje 4 estrellas de Liyue. Bien, este evento empezó el 19 de enero a las 10 de la mañana, hora del servidor, y para participar necesitarás haber alcanzado como mínimo el nivel 28 del rango de aventura. Cuando termines la misión introductoria, recibirás 20 protogemas y conseguirás acceso a las diferentes partes del evento. En la primera parte, Salto Flamígero, jugarás con fuegos artificiales. Básicamente, tendrás que recolectar la mayor cantidad de monedas en el menor tiempo posible. Tu habilidad elemental te transformará en fuegos artificiales, siempre y cuando tengas cargas flamígeras, las cuales recolectarás durante tu recorrido. Esto te permitirá avanzar rápidamente. Además, deberás hacer uso de frutos pirotécnicos para impulsarte y alcanzar una mayor altura. No te preocupes si te pierdes algunas monedas, podrás recibir las recompensas máximas, incluso si no recolectas todas. El objetivo, al menos en el primer día, es llegar a los 3000 puntos. En cuanto a la segunda parte, teatro de papel, la estoy cubriendo en videos separados, donde te doy la solución rápida para cada día. Revisa el comentario fijado para encontrar las guías. La tercera parte del evento se llama Patrulla Oceánica y tiene dos modos de juego. El modo cooperativo, fuerte oleaje, y el modo solitario, mar sereno. Cualquiera de los dos modos cuenta para conseguir monedas. El puntaje aquí es acumulativo, es decir, podremos jugar una y otra vez hasta llegar al límite máximo del día, el cual se incrementará conforme avance el evento. Podremos jugar tres mapas diferentes en el primer día, el resto será desbloqueando con el pasar de los días. Por cierto, el mapa será seleccionado al azar entre las opciones disponibles. Nuestro rompeolas tendrá seis corazones. Si recibimos el impacto de una explosión o si nos quedamos atrapados en un remolino, perderemos un corazón. Trata de recolectar todas las monedas posibles antes de que se te acabe el tiempo. Por cierto, al recolectar la ficha con el signo de interrogación, recibirás una habilidad al azar. Úsala sabiamente para tu beneficio. La cuarta parte del evento se llama Héroes Anónimos y tiene un estilo de juego bastante simple y directo. Debemos llevar a nuestros personajes más fuertes para despejar campamentos enemigos. Cada vez que limpies uno, aparecerá una corriente de viento que te llevará al siguiente. Recuerda reclamar las recompensas después de cada grupo. En el primer día también podrás conseguir la primera recompensa de fiebre festiva. Bien, espero que la información te haya sido útil. De ser así, recuerda hacer clic en me gusta y compartir. Nos vemos en la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Chao.